Exposición de jugadores en un minuto. Ahora, Revit. Revit es un main AR de spawn pasivo, encargado de celular de rotación a su team, aguante un punto específico del mapa y ejecutar sobras en caso de que su equipo deje alguna. Una vez más en esta serie, compararemos el nivel del jugador respecto al que tenía en la anterior entrega. El Revit de Black Ops 3 prácticamente no existe, siendo un jugador totalmente diferente en todos los aspectos, como disminución considerable de nivel a la hora de jugar, baja gun skill y otros aspectos que romparemos más adelante. Puntos a favor. Revit posee uno de los mejores juegos en equipo de la comunidad, sabiendo priorizar objetivos y no dejándose llevar por la tentación de un equipo. Otra gran virtud es su comunicación y la facilidad que tiene para llevar a cabo una orden o indicación que se le dé al mismo. Puntos a negativos. Sin duda, algo que hacía diferente a Revit en Black Ops 3 era su posicionamiento, siendo este perfecto y apenas cometiendo errores. Pero en este code, a diferencia del anterior, Revit sigue un estilo de juego lineal, estático, abusando del pre-ein y jugándole en contra casi un 100% de veces, ya que lo convierte en un jugador predecible y muy poco agresivo. Otro gran defecto es la poca capacidad de adaptación que tiene el jugador, no sabiendo qué hacer frente a determinadas circunstancias, siguiendo partida tras partida un patrón de juego específico. Consejo. Tendrías que dejar de seguir al pie la letra de lo que hacen los pros, ya que las cosas no se dan siempre igual y cada partida es diferente. Hay que saber adaptarse al estilo del juego de los enemigos y siempre manteniendo un buen posicionamiento, sabiendo cómo reaccionar ante determinadas situaciones. En mi opinión, Revit en este juego es un 68, encontrándose bajo el promedio y siendo un jugador que corrigiendo todo lo nombrado, aumentaría un 75 o más. Gracias por este episodio de Exposición de Juegos en un Minuto y en estos días se viene el próximo capítulo. Gracias.